La jugada de la semana 5 en la liga LFA Caliente.mx es para los dinos. Este pase de anotación de Eric Niño con Michael Green, que se escapaba hasta las diagonales frente al equipo de los fundidores. Pero vean la jugada de Niño, el No Look Pass, engañando con la mirada a los defensivos de fundidores. Y permitiendo que Green estuviera completamente solo la jugada de la semana 5.